¡Wow! ¡Lista! Estamos con el Loki de nuevo Y en lo que llega la gente creo que voy a evolucionar a Magnemite Se me ha estado ocurriendo ¡Hola Cruxito! Por cierto evolucioné por intercambio al señor este A Duskul A Folgorina Así que vamos a sacrificar a Esclavo Lo siento Esclavo Ha sido un placer Tenerte en el Equipont Y vamos a pillar a Hemdekai A ver Lo voy a cambiar por Adri Aquí Voy a llevar a Adri en el O sea no voy a llevar a Adri en el gimnasio eléctrico Creo que es la mejor opción Creo yo Me parece Así que a ver Le voy a dar al Magnemite unos cuantos caramelos A ver si evoluciona Magneto Que no sé por No sé cómo evolucionaba Magnemite No sé si era por nivel A ver Sí Perfecto Y ahora creo que hay que darle otro caramelito Pero en el Monte Corona Me habían dicho Así que me pillaré a Gelatina Y me voy al Monte Corona Y me voy al Monte Corona Un momento Y lo evoluciono Y vuelvo al gimnasio Pa' entro Hola Cruxito Que no sé si te saludé o no Estoy zumbada hoy A ver si me notáis más zumbada Que estoy zumbada Sí, vale Perfecto Es bueno saberlo Que aún estando zumbada Tengo modales Tengo la sensación de que se me olvida algo Pero mira Esta vez puse los Pokémoncitos abajo y todo ¡Jasmy era el libre! Estoy vivo ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¡Qué Dios, qué Dios! A ver ¿Cómo voy al Monte Corona? Desde Betusta Yo creo que es un buen Seis horas de examen ¿No eran ocho? ¡Hola, Adri! Adri, tengo que decir Moriste contra el primer entrenador del gimnasio Te he cambiado por el Magnemite Espero que no te importe Hola, el Kamikaze Porque yo ahora ¡Ah! Que está el modo solo en mote En tira ¿Cómo sabes que es en tira? Veanme Era noche Ya me fue a las seis Porque llevaba Una hora y 45 minutos atascado ¿Y cómo te fue? Pobre Kamikaze Pero bueno Solamente eran 74 segundos esta vez ¿Por quién tira? Hola, bonitos Que estáis llegando Tengo 66 de 100 ¿Se aprobaba con un 6 de 100? ¿Con un 6? ¿Cómo con un 6? ¿De 100? Ahí está Adivina quién está aprendiendo A programar plugins para el Minecraft Todo para jugar con mis primos ¡Primos! ¡Qué guay! ¡Hola, Leicester! Con un solo ejercicio se aprobaba ¡Jopé! ¡Hola, bonitos! Pues Healdonberg de the Kai Ha evolucionado Y lo voy a poner al mismo nivel Que por cierto Folgorina debería haberse aprendido Debo la sombra Pero no se lo aprendió Igual no es en esta generación Cuando se lo aprende el 45 Buenas noches, Yami ¡Hola, mi Red! Pues os cuento Tengo ahora mismo La tensión bajísima Entonces Estoy Zumbadísima No me pidáis mucho Puede que me equivoque Y mate a algún Pokémon Pero bueno Son gajes del oficio Disparo espejo A ver qué es esto ¡Mira una mosca! ¿Dónde? ¿Dónde hay una mosca? Me la puedo comer Tiene poquita precisión Eso no me gusta Chirrido Tiene 85 de precisión ¡Nama! Pues se lo quito ¡Hala! No, no, no Pues Chan Muchísimas gracias Gracias por la sub Mira ya funcionan Las alertas de nuevo ¡Qué bien! Que el otro día No iban No puedo subirte Que me descalifican Lo siento No puedo tocar A los Pokémon Que están muertos Pues después del torneo Vale, después del torneo ¡Oliwi de kiwi! ¡Oli! ¿Qué tal? Vamos a dejar a Gelatina Y ya sacará Juan Y estamos listos Para estallarnos Contra el gimnasio Gelatina Porque cierta mucho Sí Es un Gel Que cierta mucho Tienes razón A ver El nivel máximo De este señor Es el 50 Entonces Me voy a poner A Cruxy aquí Y los voy a subir A todos Al 48 Hola Alexis Si te notas Estás como sonolienta Sí No me llega bien La sangre Al cílebro Estoy viendo Tu estrés rodea A mis peques Y al parecer Tu voz le gusta A la bebé ¡Oh! Cuando hablas Mira el móvil ¡Qué monada! ¡Hola! ¡Hola! Pues vamos allá Espero que no A ver Ya ha habido Suficientes sacrificios Para la octava medalla Espero que no muera Nadie más Son ninfas carolina Y una pi Pi Rura Una especie De loro No conocía Conocía A las ninfas Pero no a No conocía La pi ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Pirrura? Pirrura Vale Lo estoy diciendo bien Como nada Yo nunca he tenido Ningún pajarito El tuit me avisó Cinco minutos tarde Del stream No te preocupes Solamente fuimos A evolucionar A Hola Ferran ¿Qué tal? Vamos al gimnasio A ver ¿Dónde estaba el gimnasio? No Espera Me acuerdo El gimnasio Está por aquí ¿Verdad? Por aquí Va a la izquierda Creo recordar Muy bien Ha recordado bien Ey ¿Qué hay? Todavía no ha regresado Cuando vuelva Ya sabes Lo que tienes que hacer Preséntale Batalla De forma tan tenaz Que le devuelvo La pasión por luchar Confío en ti Espera No ha vuelto ¿Dónde está? Señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Me suena mucho Que estaba en un Ay Una piedra de trueno Faro Puede ser ¿Qué clase de nombre es ese? Es con las iniciales De todos los que se nos han muerto Hola el trolo A ver Me suena que este señor Estaba en una especie De mirador Pero ahora no caigo ¿En dónde? ¿Por qué tienes que buscarlo tú? Se están aprovechando Es verdad Ah A lo mejor estaba aquí Las pirulas duermen Tumbadas Para arriba Y roncar un poquito ¿Qué? ¿Qué? No nada Mira Aquí estás Así que eres la última persona En enfrentarse al gimnasio marino Vale Me he decidido Si veo que eres muy débil Voy a desafiar a la liga Pokémon Ya he acabado de renovar el gimnasio Así que no tengo nada que hacer aquí Lo que más deseo en el mundo Es disfrutar de combates emocionantes Soy el líder del gimnasio más duro de Sino Así que voy a descargar todo mi poder sobre ti No porfa Que me matas Que estoy en un bloque La piedra truena no nos serviría Si tuviésemos un Pikachu Sí Eso es cierto Pero aquí no hay Pikachu ¿No? Ah Agüita Tengo que mantenerme hidratada Para la tensión Y tengo aquí gelatina Que sabe fatal Pero Me ayuda a mantener Esto de la derecha Se parece a un Snorlax ¿No? Nunca me había fijado One Moonslax Bueno Vamos al gimnasio Que ya llegó el hombre Presentaré batalla De forma tan tenaz Que le devuelvo la pasión Por luchar Adiós Y recuerda No matarme en la liga Pokémon Porfa Ah no Gelatina No regalí No sé por qué dije gelatina Pues vamos a pegarnos Contra entrenadoras Hola ¿Puedes llegar hasta nuestro líder ¿Puedes llegar hasta nuestro líder Seguro? No Escolar Tiara Eh Casi me robaste el nombre Croxy 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 Reavienta Sardilla Oh oh Croxy Hazme caso Ah Venga ya Su perdiente Era de esperar Bueno A ver Vamos a curar Uy Tengo que comprar pociones Es verdad No te preocupes Pachirisu No te puede matar Te puede reducir la vida A la mitad Todo el rato Pero con eso No te mueres Terremoto Pero Croxy Hazme el favor Se ha tirado un terremoto encima Es verdad Si antes se ha atacado A sí mismo Con un terremoto El terremoto Debería afectar A todo el alrededor Vampiro Muchas gracias Creo que voy a cambiar Voy a sacar A No sé si sacar A gente De donde me cae A ver Tengo algo Lo que pasa es que Yo tampoco O sea Él no puede hacer daño Pero yo tampoco Puedo hacerle daño Vamos Malo sería Que se vuelva a atacar A sí mismo Bien Hola vampiro Ahí está Pues vamos a curar a Croxy Y a comprar pociones Me salió un anuncio De 20 segundos De Netflix Vaya ¿Hay algún sitio Donde tengas tu modelo full Y pueda compartir? Ahora mismo Solo lo tengo en mi PC No sé si hay sitios Donde Repositorios de modelos Por ahí Vamos a curar Vamos a curar Me apetece tomar agua Con cuchara Sería como tomar una sopa Pero no A ver Para arriba Me refiero a una imagen Que puedas compartir A tu modelo full Por si querías Hacer algún fan De tu PJ Y eso Bueno Puedo A ver Vengo aquí Y A ver ¿Cómo era esto? El tema de la cámara No lo tengo controlado A ver Puedo hacer así Y me veis un poquito Y a ver ahora Cómo lo dejo Como estaba Espérate A ver Vamos a ponerlo Ahí 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 está Quickload Perfecto Aquí No recordaba Donde había metido El Pokémon Vale Hay repositorios De modelos Pero son los gratuitos Que hace la gente No hay un depósito De quiaras Hay que crear Un depósito De quiaras La bebé Ahora te está cantando Oh Qué monada Me encantan Los animalitos Tienes las patas Muy largas Y eso que me puse Bajita En el mes Este que me hice Me puse Del tamaño Más bajito Que había Espérate Vale No estoy ahora Como para pensar En puzles Cómo evoluciona Esta Golem Con el Pukhex Es la primera vez Que lo usé Pero me salió bien Este es el gimnasio Más duro de Sino Por eso estoy aquí Para aprender Las mejores técnicas Escolar Pepito Magneton Magneton Puede tener Ataques de tipo Acero Y desgraciar A Gruxy Así que Creo que voy a cambiar Voy a sacar A Hemp Donde cae Hola Dennis Vaya Si iba a usar Eso podía haberlo Desgraciado Yo con Cruxy Pero bueno Da igual Que le uso Porque a ver Él no me puede hacer Nada Pero yo tampoco Voy a probar Cosas Conoces el secreto Del acero Tiene levitación Los magnets Tienen levitación Porque entonces Estarían muy rotos Por ahora Me quita más Contriataque Que yo con Bomba y Man Que tal Dispazo A ver Me voy a usar Disparo Espejo Bueno Esto va a durar Ostras Vale Vale Supongo que Lo otro era entre 4 Y esto solo es entre 2 ¿Verdad? Ja ja Que feo sería Lo de los niveles De Jin En la vida real Que te diga Eres el líder Más débil De la región La verdad Que sí Bueno Vamos a pegarme Contra este otro Hola Nos pegamos Tiene pinta de tener Un Pikachu O un Raichu O algo de eso El acero No es fuerte La carne Es fuerte Que es de la hoja Sin la mano Que lo empuña Y si la corto La mano Vale Un Magnemite Es un Might No me da tanto miedo Como los Thorn Ay Cruxie Ay Cruxie ataca Primero Encima Buena respuesta Luxie Luxio 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 No creo que le pueda hacer nada A Cruxie ¿No? Ah Que susto Que susto Buu Ah Eso ha sido rápido A ver Cruxio será débil En cuanto a Algunos Algunos tipos de golpes Pero mete unas leches Otro Luxio Aquí todavía se podían paralizar Los Pokémon eléctricos Con ataques eléctricos Es verdad No me había fijado Pero tienes razón Antes paralicé el Magne Ahí Lo mataste Kiara Era pequeño Y joven Tú lo has dicho Era Era Hola Slayer Recién llego y veo Un león eléctrico Asustando a una pila de roca No llames a Cruxie Pila de roca Cruxie tiene sentimientos Podría saltarme a esta entrenadora Pero igual luego Me la encuentro de vuelta Y no me apetece Así que venga Mira como voy vestida Puedes ver que me lo tomo muy en serio Pues como no tengas un Pikachu Me voy a sentir muy decepcionada Nah No los tengo No tienes que Mira un Pikachu Perfecto No tienes que ¿De qué estábamos hablando? Pikachu puede tener cola férrea Pero Está el 42 No me debería poder hacer mucho Pantalla luz Vale Ánimo con el trabajo Freak Galletas Yo te pregunto Si tenía galletas ¿Para qué? Si no tengo hambre Otro Pikachu Eh Buah ¿Qué hizo el Pikachu ahora? Este Pikachu Ah Pantalla luz Me acordé Me acordé Estoy bien No estoy Bueno Si un poco zumbada Pero Estoy mejor de lo que pensaba Eh Vamos a seguir Hasta acabo es la entrenadora Porque parecía un Pokémon Y ganaba Con terremoto Que tenía que ser súper efectivo Un pequeño error Donde paralizar eléctricos En las próximas generaciones Tampoco funciona Deslumbrar Ya Qué monada Que las colas de las Pikachu Tengan forma de corazón Ya ¿Verdad? O las de seis meses Vale Pues tenía cuatro Pikachu Así que Bueno Presupongo que tiene cuatro Por ahora le he matado a dos Nada más Creo que ninguno de sus Pikachu Tiene cola férrea Porque no me las ha usado Ah Qué pena haber perdido a Hato Nos hubiera venido muy bien En este gimnasio Y así tenemos a dos Por si acaso Para ir intercambiando Lo bueno es que Si sale algo Que pueda tener Un ataque de planta Puedo cambiar a A Jine Que antes no la teníamos Y si sale algo Que pueda tener Un ataque de agua Puedo cambiar a A este A Hens Oye Espera ¿Qué? ¿Qué quieres aprender? Cruzy Roca afilada Mmm Si no Tiene un poquito Menos de precisión Pero a ver Todo lo que tiene Por debajo de 100 Tiene un 50% De probabilidad De fallar Sea 90 O sea 80 Así que Ahora que lo pienso El líder de aquí Nació Acaba de renovarlo Y tú lo estás destrozando A base de terremoto Estoy probando A ver si lo ha hecho Con las normas vigentes De seguridad Estoy creando Un lugar seguro Para los retantes Y los entrenadores De nada Señor líder De gimnasio Estoy depres Gracias por hacer directo Seguro que me animo Por aquí Abracito Espero que sí Que te anime Perdón Si no leo Algo O eso Porque eso Estoy zumbada Ahora mismo estoy como Uy Mi cabeza está Uy Creo que hoy voy a dormir Hasta el domingo Aunque bueno Últimamente a los vecinos Les ha dado Por hacer obras A las 9 de la mañana A los fines de semana Así que no puedo Levantarme muy tarde Tampoco Ya tengo mi picara Uy Uy Yo no leí ese cartel ¿Por qué me mientes? Juego Ah cierto Pociones Adri Gracias por recordármelo ¿Dónde hay tiendas? Tiendas 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 Por cierto Ya vi a la A la chica esa Que daba miedo Que me decía Y La verdad es que Un poco de mal rollo Si que da Es Diferente Me recuerda un poco a Cuando en alguna fiesta De cumpleaños Contratabas a alguien Con un disfraz Pero que te tomaba Tarifas muy baratas Y el disfraz Era reguler Y venía ahí Y daba miedo A todos los niños Acabo de recordar Que terremoto y excavar Funcionan en el agua Fuck the logic Si Crea corrientes Y les hace daño Con las corrientes Creo que por aquí no era Espera Yo no iba a la tienda Si no Es mapi El horror cósmico Pues si Vale Si 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 No te preocupes Me acordé Estaba un poquito A ver Vamos a comprar Hiperpociones Tenemos 19 Me compro Unas 20 más Y cuando llegue A la liga Me compro Restauré Todos Si es que Llego a la liga Pero ya Me entendéis ¿Escabar en el agua No sería buceo? Pues La verdad Es que Si no A no ser que Excavar en el agua Sea simplemente Tener mucho peso Vaya Sorteos de keys Pero no hay keys Así que tenemos que esperar La siguiente Vamos Para Allí Espera Me he equivocado Por ahí Aquí no era Yo quería Implosionar Pero bueno No te ha cumplido Tu deseo ¿Te gusta el Pokémon Gardeward? Sí No es un mal Pokémon Creo que la primera vez Que jugué a esa generación Lo llevo en mi equipo Es elegante Sortea un Kleski Escarbar en el agua Escarbar Vas hasta el fondo Y te entierras como pulpo Y consigue Es evasión Me gusta A ver No No me has visto Eso es mentira Mentiroso Tanto si eres un entrenador Como si eres un guitarrista Tienes que practicar mucho Para mejorar Hola Undai Buenas Un Raichu A ver Un Pikachu No Pero una cola ferra De un Raichu Igual me desgracia A ver No tiene stab Y Cruxito Tiene bastante defensa Tal vez lo aguante Seguramente lo aguante Ah Bueno Si me usa ataque rápido Lo aguanto más todavía En esta generación Existía cola ferrea ¿Verdad? Porque no me he visto A nadie que me lo haya usado Nunca ¿Crees que las M.O. Serían más útiles Si tuviesen tipos diferentes Al normal? Eh Bueno Está Surf Que tiene un tipo diferente Y Y es bastante útil Las M.O. Yo creo que serían más útiles Si pegaran más Porque a ver Golpe roca ¿Cuánta potencia tenía? Menos de 60 ¿No? ¿Se hicieran más daño todavía? Hola neverita Pues Desgraciado el Raichu Yo pensaba que me iba a desgraciar Él a mí Pero no Deja de empujar A la gente A los engranajes Hubiera atrapado el Pokémon Gible Para tener un Garchomp Sí, pero no me ha salido No quiero solo entrenadores fuertes Con los que combatir Lucho aquí porque quiero sentir La adrenalina Ahora el Raichu Tiene cara de llamarse muerto Pero Adri Un Electabuzz Vale ¡Hostia! Pues este sí que tiene cola férrea A ver Vale Ahora sabemos Lo que quita la cola férrea Me encanta la quiera Y la demente ¿Por qué? Oye Cruzito se lo carga Todo De un terremoto Todo Quiere sacar a Raichu Estoy por cambiar de Pokémon Por si acaso Tenga cola férrea también Porque Cruzito No está muy bien de vida Así que voy a sacar A Gennardokai Chispazo Eje Bueno, no pasa nada Tengo un ataque que ataca Cara de Cemento Gracias por la raid Thank you Bienvenidos Estamos pegándole a un Raichu Este ataque ataca por físico Pero Raichu ¿Ande vas? Pues a ver Que me desgracia entonces Me voy a sacar a Rensa Una raid en concreto Uh Mucha suerte con el Loki Muchas gracias Vamos a usar ¡Pisotón! Oye, en realidad Le llego a usar terremoto Cuando estaba excavando Y hasta luego Raichu A ver Me da un poco de miedo Renza Con esa poca vida Así que La voy a curar ¿Por qué? ¿Por qué? Terremoto Escavar Hola Sombrio Vale, al centro Pokémon Como que me voy Pero ahora ya sé Que Cruxy puede Aguantar bien Un Colas Pérrea Al menos de un eléctrico De alguien tipo acero A lo mejor Le hace un poco más de daño Pero Electabust Tiene bastante buen ataque ¿No es así? Me suena a mí Una de Electabust Debería aguantar Una de Raichu Centro Pokémon Sí, las posiciones Las compré Te puedo ver Pero no te puedo escuchar Espera Ahora le he saludado Porque si no me puede escuchar Si me puede ver Entonces puede ver La saludación Ah, mira Por aquí se puede subir también Por aquí se llega antes Pues A ver No sé cuántos entrenadores Quedan Pero ya debo Hacer cerca del líder Aquí 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 Subo por aquí Giro por aquí Bajo por aquí No sé entrar por la puerta No sé entrar por los engranajes Estoy mortísima Vale Vengo por aquí ¿Qué dices Adri? Lo que le hizo Lo que le hizo por aburrimiento A nuestra líder En el gimnasio Oye Tipo ¿Has visto a Mike? Hola de nuevo Hola Hamsu Ah, mira un luxio Bien No Contoneo No Ah Odio ese ataque Están confundiendo mucho a Cruxy Le voy a poner una valla de estas Que quita las confusiones El redondito uniojo ¿De qué habla? ¿De qué estáis hablando? Oye que Cruxy va a llegar al 50 A ver, vamos a cambiar Que no es plan Vamos a sacar a Hamsu ¿De dónde o qué hay? Me encanta el sed aquí en la cabeza Thank you ¿De lo que hablas tú? Ah, vale Pues si es de lo que hablo yo Entonces supongo que estará bien ¿Qué pasó? Oye ¿Cómo puede quitar tantísimo? ¿Cuánto ataque especial tiene En donde cae? Que no lo he mirado Ahora tengo que mirarlo Todo se caras chispas A ver ¡Ostras! Ah no Pero que aquí no funcionaba igual Es verdad Pero bueno Si veo que alguien tiene perforador O lo que sea Lo puedo sacar Eh Oye 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 Ojo Ojo Con el ataque especial que tiene Pues el movimiento que tengo De ataque normal Se lo tengo que quitar Porque el ataque físico Ay Estoy viendo que no hace mucho Ah Me mareo Necesito pastillitas Un momento Hola Mochukong Oh I am fine Hola Nos pegamos Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tienes que volver No tienes ninguna posibilidad De vencerme Eso ya lo veremos Fuz Otro lectabús Pero no pasa nada Vimos que lo podía aguantar Sin problema ¡Tú! Ah Y más todavía Si lo falla ¡Ja! Es verdad Que con las ferreras Que tenía precisión 80 Y más todavía Voy a cambiar Ya veré de atrapar otras cosas Cuando llegue a la liga Mi plan de hoy es Intentar llegar a las puertas De la liga Pokémon Aquí Al final de la calle Victoria Te emboscaba algún entrenador Sé que Larry te está esperando en la liga Pokémon Pero dentro Pero al final de la calle Victoria No te embosca nadie Para saber si tengo que volver blanco Voy a curar No me quiero arriesgar Creo que me lo cargo Pero no sé No me he estado fijando bien Y como estoy zumbada No me quiero arriesgar tampoco Yo, Dio Pues no Vale Me meteré en la calle Victoria Con un millón de pociones De pociones De repelentes Y a llegar hasta allá Que a ver Dejadme porque tengo que repasar las normas Creo que para la liga Puedo estar al nivel Del Pokémon último de Cynthia Me parece a mí A ver normas Sí En el caso de la liga Es el de la campeona Así que puedo ir a la calle Victoria Para asegurarme Con los Pokémon al nivel 60 O algo así Yo no, ya me había pegado contigo No me acordaba Me voy a curar Desde el inicio de la liga Sí Al menos suponen las normas No puedes sobrelevear Según las reglas No Estuve mirando Y si te pasas de nivel No solo no lo puedes usar Contra líder Sino que no lo puedes usar En general Ese Pokémon Así que si Se te sobrelevea uno En algún momento Supongo que será como Estar muerto No sé si perderá vida Porque en las normas Pones Si sobrelevean Ese Pokémon No puede ser utilizado Como no pone hasta cuándo Supongo que será para siempre Así que hay que tener cuidado Pero bueno Con la liga Pokémon Tengo un margen alto Porque creo que Cynthia Tiene los Pokémon A bastante más nivel Que los otros O al menos que el primero Así que Chachi Pues vamos a por el líder Entonces 64 Ahora tendremos dudas Para siempre Hola Nian Hola Nian Pues ya no quedan más entrenadores Así que Step Muchísimas gracias Por la raid Thank you Bienvenidos Estamos intentando No morir Dibaruta Muchas gracias Muchas gracias por el follow A ver Creo que por aquí Rai Sí Hola Hola Lucifer Thank you Si ahora Voy Así Y vuelvo Sí 62 Aquí Hola Muchas gracias por la raid Estamos en un loque Con límite de tiempo Límite de nivel máximo Y de no farmeo Con caramelo raro Así que Voy a subirlos a todos Al 50 Que es el nivel máximo Del líder Y Rezar Rezar Este puzzle Sacaba lo peor de mi Este puzzle Está hecho mala idea Con la El rayito de electricidad Que hay en el medio Que parece que hay un Que es una puerta Por donde no puedes pasar ¿Verdad? Última basa Esto era lo de que Solo lo podías usar Si ya habías usado Todos tus movimientos ¿Verdad? Sí Pues No me interesa La de niños Que nunca pudieron Llegar a la liga No La tigazo Vale No voy a Aunque bueno Tengo aquí Buenas cosas En realidad Kim Muchas gracias Por el follow Que riso defensa Y desenrollar Es un buen combo Pero al mismo tiempo Es arriesgado Tal vez me quite pisotón Y confíe En acertar Con trepa rocas Cuando lo use Aunque pisotón Puede hacer retroceder La tigazo Me viene bien Contra los de roca Que los ataques De tipo normal Bueno No Desenrollar Tampoco lo hacen mucho Alto que paso tiene Thank you A ver si no muere ninguno Venga Le quito pisotón Y confío En que trepa rocas No falle nunca más Es un de acá Y subió el nivel 49 Hola Calaca ¿Cómo andan? Además de bien guapes Bien Un poco Tengo la tensión baja Así que estoy un poco zumbada Pero de resto bien Levitón ¿Esto le hacía levitar? Sí Bueno Esto se lo iba a quitar Que aunque no se pueda esquivar Es físico Y físico no hace mucho Así que Oli Oli Tadadadad Gine subió al 49 Subió al 50 49 39 y 50 y estamos listos para inmolarnos contra el líder. Esperemos que salga todo bien. Espera, le voy a poner a Crux y a ver si tengo una valla que quite la confusión. Parálisis, sueño, quemaduras, descongelarse. Ah, aunque lleva arena fina. No, me viene muy bien que se la quede. Esperemos que no me confundan. Bueno, aspirante, no es muy usual, pero algunos entrenadores vienen a desafiarme. Sin embargo, todos los combates son muy aburridos. Nunca me hacen sudar. En fin, soy Electro, líder de gimnasio. Dicen que soy el mejor líder de Sino, pero... Bueno, lo mejor es acabar con esto cuanto antes. Espero que seas capaz de hacer que este combate se grabe en mi memoria. ¡Vamos, pa' allá! ¡A por Electro! Que está sentado en el suelo. No te sientes que voy a hacer un terremoto, eh. Yolteon. Yolteon puede prender doble patada. Pero creo que no me mata. Ah, cola ferrea. ¡Y falló! ¡Claro, no tiene cola! ¿Cómo vas a usar cola ferrea si no tienes cola, Yolteon? Sé un poco consecuente con tu cuerpo. Perdón. ¡Payun! ¡Pompas ferreas! Raichu. Vale. Raichu también me puede usar cola ferrea. Pero a ver, resistí la cola ferrea de un Electro. Creo que puedo resistir la de un Raichu. Y si en vez de cola ferrea me usa excavar... Lo desgracio con el terremoto. Así que... ¡Onda certera! Vale, eso no me lo esperaba. ¡Mierda! ¡Un crítico! ¡No puede ser! ¿Onda certera no tenía un 50% de probabilidad de acertar? ¡No! ¡Cruxy ha muerto! ¡Lo siento! Pues entonces no puedo sacar a gente desde donde cae. Ni a Renza. Jine creo que es mi mejor opción aquí. ¿O Folgorina? No creo que tenga bola sombra el Raichu. Voy a sacar a Folgorina. Tiene un 70% pero solo acirta cuando te viene mal a ti. Ya. Ya veo, ya. Pues F por Cruxy. Voy a usar Puño Sombra. Rayo Carga no me gusta. Que se empieza ahí a chetar y no es plan. Oye, he perdido a todos y cada uno de mis Pokémon con críticos. No ha habido uno solo que haya muerto sin ser un crítico. Bueno, eso es que lo hago bien. Que no los mando a morir porque sí. Luxray. No, Cruzito, no llores. Pues contra Luxray. A ver qué tal va Renza de defensa. Bien. Vamos allá. Vamos allá. Tenías que haber sacrificado a Adri. Pero yo no te iba a sacrificar. No sabía que Raichu podía aprender Onda Certera. Y no sabía que Onda Certera iba a acertar. Y no sabía que iba a salir crítico. Mothki, muchas gracias por el follow. Bueno, tú sacrificalo. Vale, lo sacrificaré. No te preocupes. Pero solo porque me lo has pedido. Me da mucha risa que Luxray suena como un elefante. ¿Suena como un elefante? No me hagas fijado. Un restaura todo, ¿eh? Fíjate cuando lo mate. Vale. Me voy a curar. Que me matan a Renza. Gracias, Monikachu. Hemos perdido los dos Pokémon de tierra. Recuerda, Luxray no es siniestro. Sí, recordado. Muy bien, ha acertado todos los treparrocas. Por ahora, está cumpliendo. ¿Qué más tiene? Electivire. Uf. Este me da un poco de respeto. ¿Cómo iba a Folgorina de defensa? Nice. La verdad, es un elefante. Sí. La última esperanza es la calle Victoria para recuperar tierra. Es verdad. Podría recuperar la tierra, ¿eh? Fuego, Fatu. Acierta, porfa. Si aciertas, el combate está ganado. Folgorina, que te matan. Vale. Bien. Me voy a curar. ¿Qué haría yo sin las pociones? Vale. Estoy bien. Por ahora, estoy perfectamente. Buena chica, Folgorina. Déjala vayas quieta. La voy a curar un poco, que me da miedo. Aquí. Vale. No le ha salido crítico. Eso es bien. Bien. Puño, Sombra. Y ahora me voy a curar, porque ya se muere. Y no me quiero arriesgar. Así que esto curaba 30, ¿no? No. Ya no recuperaba 30 PS. Sí. 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 Bueno, da igual. Le uso una hiperposión. No me quiero arriesgar. También podría cambiar a gente. Creo que voy a hacer eso. No puede reír. Me ha cambiado de Adri. Pobre Adri. Rey contra F, Gruxito. Sí. Ha sido el combate más divertido de ser. No recuerdo cuándo. Calle, asesino. Octava medalla de gimnasio. Tengo la medalla Faro. Que muera lentamente de la quemadura. Cascada. El movimiento cascada cuando no estás en combate. Vale. Rayo carga. Si tuviera un Pokémon de tipo eléctrico. Pues nada, Crux, sí. Ha sido un placer, pero... Se desgraciado ha roto los sueños y esperanzas de Crux. Sí. Él quería explotar en la liga con el torneo. No. Perdona, Crux. No sabía que se podían alinear los astros de esa forma. Al menos maté a muchos Raychus. Eso es verdad. Le mataste a toda su familia, así que al final saliste ganando tú. También mataste cuatro Pikachu de una niña. A ver, vamos a... Faracrux, sí. Bien, hice llorar una niña. Y voy un momento a por una cosa. Antes de ir a la liga. Porque necesito cascada. A ver, gelatina. Si da canal mismo. A ver, gelatina. A ver... Bueno, espérate que tengo que ir a tina de primero. Y a lo mejor eso es muy overpower. Gelatina. Sí, te gusta. Ahora lo voy a pescar por abajo, por si acaso. Que no recuerdo muy bien cómo se pescaba en este juego. ¿Me puedo usar la gelatina? En el bloque sí, en el torneo no. Vamos, no hay normas de que no se pueda usar en el bloque. De todas maneras, solo lo uso para volar porque no tengo a nadie. Un pescado. Sí, ese pescado será nuestro. Ya se le pasó lo borracho ¿A quién? A este Magikarp le voy a poner Kiara 2 ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Eh! ¿Cómo que se envió a Efe? ¡A Efe no! ¡Que no está muerto Magikarp! ¡Dramática! ¿No sería mejor que ya era 3? ¿Por qué? ¿Te gusta más Dragon Quest? Nunca he jugado ninguno Así que no... No sabría decirte ¿Se podrá prender vuelo Kiara 2? Vamos a averiguarlo ahora mismo Hora de inflarla a caramelos ¿Por qué es que le gusta en Efe? Porque lo sacrifiqué para Folgorina Bueno, vamos a tardar un poco aquí Voy a abrir mientras un poco la ventana A ver si no hay mucha gente haciendo ruido fuera Y así no me derrito Y así no me derrito ¡Están dueleándose! ¡Kiara 2 está evolucionando! ¡Ganíaste! ¡Enhorabuena, ganiador! ¡Ojo! ¡Es Kiara 3! Eso ya lo dijo Bruce No le puedes robar el decir Y a ver Supongo que nos subirá a todos al 60 Ya Por el hecho de que para Puedo entrar a la liga Con el nivel máximo de la campeona No pasa nada si me suben nada adentro Porque cuenta como uno ¿Qué bonitos ojos tiene, compadre? ¡Gracias! ¡Hola, Eduard! Vengo de jugar Persona 4 Golden Mientras espero el 5 Royal Malicioso ¿El Royal no lo ha jugado? Está super guay Yo lo que no he jugado es el Golden Eduard, thank you Si no puedes sobrelear Así está bien O sea, no creo que se pasen Del 64 Espero Furia Dragón Es un poco basura A niveles altos, ¿verdad? Creo que mejor Ciclón Era 62 No 64 Vale, pues Al 58 Entonces lo dejaré Por si acaso Solo tengo la PC Y recién sale en Steam En octubre Y estoy esperando A que salga en Steam El 3 Colmillo y hielo Vale, me gusta Me gusta que da perandas Colmillo y hielo Puedes mandar a la porra Salpicadura Vilcay Muchas gracias ¿De dónde sacaste tantos caramelos? Nos los repartieron A todos los participantes Al inicio 999 caramelos raros Para todos los participantes Que los usemos sabiamente Acuacola Este movimiento Es muy bueno Ostras Esto es un guiardo Rebienta con esto Danza Lluvia Bueno Dependiendo del día Puede ir bien Lo que pasa Es que las cosas Que llevo No están mal Nada Hola Que lindo El salido de tu cabeza Thank you ¿No es un Neslog normal? Eh, sí Pero según tengo entendido Que no da Neslog Tiene sus normas Dependiendo de quién Lo organice Hidrogomba No, de Arados No te molestes con ese Es especial Y encima Falla un 40 de cada 50 veces Danza Danza Dragón Ostras Buah En realidad Podría chetar Al guiardos Con Danza Dragón Y empezar a reventar Como si no hubieran Mañana Mira Le voy a quitar Ciclón Lo quería usar En plan Para Pokémon De tipo Dragón Y tal Pero es especial Quita poquito Le voy a dejar Danza Dragón Es verdad Que con el colmillo Yo le puedo desgraciar A los dragones Tienes razón No me había caído Perfecto De hecho El hielo No lo hace por 4 garchos ¿No le parto los dientes Con un guiardo? Y perrayo No gracias En efecto En efecto Si aguantas Es un ataque Suyo Bueno Para eso Tengo Danza Dragón Me cheto Al principio Del combate Y después Ahora Quien me pare Si es que Llego a Cintia Claro Porque mucha fe No tengo Esto 58 Habíamos dicho Pero ¿A quién Me voy a llevar A la calle Victoria? Porque A ver Quedamos en Bueno No le quiero enseñar Vuelo a guiardos Aunque se lo pueda aprender Aunque no sé Si se lo puede aprender Aunque yo lo vi volando En el Arceus Así que voy a ir con gelatina Para allá Así es la canción En 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 latino Me pica la espalda Sí, sí Vaya Ras Que se fue No Que se me quede Picando la espalda Todo el día Que ¿Es mejor Aquacola o Cascada? Cascada tiene Potencia 80 Pero tiene Precisión 100 Tal vez sea Mejor asegurarse El golpe Que dilema ¿Cuál canción era? El opening De Pokémon Cascada puede Retroceder también Vale, vale Pues Cascada Entonces Cascada Entonces Ay Espérate No Me voy a llevar A Coffey No a Adri Porque En la cueva Lo necesito El primero del equipo Por si acaso Alguien le dé por explotar Que le digan Noop Aunque Necesito fuerza ¿Verdad? Para la calle Victoria Entonces sí que me tengo Que llevar a Adri Bueno Si alguien va a explotar Cambio a Folgorin ¿Dónde tengo Folgorina? A ver Espérate Que tengo que hacer aquí Un cambio de planes Folgorina Cámbiate por Rensa Adri Cámbiate por Coffey Vale Más o menos Creo que tenía Bastantes repelentes Así que Hola Eh Larry Hola Kiara ¿Pero qué? ¿Has conseguido las 8 medallas De gimnasio vecino? Jo Qué fuerte Qué pasada Estoy verdes de envidia Pero no creas que hayas ganado Porque yo voy a ser El mejor Entrenador del mundo Ya verás ya Antes solo soñaba Solo quería ser como mi padre Ahora las cosas han cambiado He estado pensando En todo lo que implica Ser entrenador He estado pensando En los Pokémon Iremos haciéndonos Más fuertes Paso a paso No voy a desafiarte Para que luchemos Odio tener que decirlo Pero sé que eres más fuerte Que yo Pero no mucho más Solo un poquito Un palmo como mucho Bueno No, no llega ni un centímetro Lo que intento decir Es que me pondré A tu altura en un momento Si no vas corriendo A la Liga Pokémon Te superaré Sin que te das cuenta No, si corriendo Voy a ir Que tengo que llegar ya ¿Eres de España? Zip ¿Ese era tu amigo? Por alguna razón Me ha hecho feliz Ver lo bien que os lleváis Tiene que ser maravilloso Tener un amigo así Una persona con la que Poder compartirlo Absolutamente todo Una persona con la que Poder competir sin pelearte He sentido una gran calidad Salveros Igual te parece raro Pero me gustaría Darte esto como agradecimiento No es mucho Pero... Bien Esta máquina oculta Contiene el movimiento Cascada Si lo usas Podrás llegar a la Liga Pokémon No... No sé cómo decirlo Que tengas buena suerte Sí, sin pelearte Bueno, a ver Combatimos Pero no nos peleamos Es como Adri y yo Lo mató todo el rato Pero no nos peleamos Kiara 2 Estoy por enseñar La cascada a Adri también Porque lo único de agua Que tiene es surf Y Adri es atacante físico Ah, por cierto Tengo que comprar también Eter Recordadme que compré Eter Y restaura todo Vale, pues Adiós, Acuacola O la cascada Larga vida a los chiaritos Sí, los caramelos Cierto Entonces 58 Quiero subir Para no arriesgarnos mucho En la cueva Estoy viendo los duelos Mientras Como estáis dueleando Si eres de España Entonces Pokémon Hazte con todos Es mi destino Mi misión Pero Adri ¿Quieres dejar de reventar A todo el mundo con los duelos? Chau Chau, Kamikaze Ganíe Sí, ganío No puedes pedir otro No puedes pedir otro Willy Willy Gracias por el follow No Abracito Polución 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 Un flareo No 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 Gracias Pero no gracias Vendetta Vendetta Pues no sé No sé si quedarme con persecución O con vendetta Persecución no me sirve en la aventura Pero a lo mejor me sirve en el bloque En el bloque En el torneo Bueno Bueno Le voy a dejar vendetta Se equivocaron de puerta No era No era la pisa De excepción Me hallo No Pobrecito Persigue la vendetta Sí Vendetta Estoy muy ofendida De que no se haya aprendido Por la sombra Vuelvo a tener un equipo De casi todos Hembras Se me había equilibrado A mitad de la aventura Y se ha vuelto a desequilibrar Yo pedí una hamburguesa Para desayunar Obviamente con queso No lo requiera Bien ¿No puede enseñárselo con MT? No tengo la MT De hecho Igual debería pasarme Por la tienda A ver que MT es hay Aunque folgorina Es más física O especial Ahora que Creo que es más defensiva Que los dos Pero Giro bola Ojo Cuanto más lento es el usuario Más daño causa Lo que pasa es que No tengo ni idea De como de rápido es Bueno Esto es cuanto más lento es Con respecto al Pokémon Que se lo estoy usando O cuanto más lento es en general Porque entonces Podría haber una diferencia Ahí Importante Me voy a quitar Fijar blanco De todos modos Porque no tengo ningún ataque Así y tal Pero es físico ¿Era físico? Juraría que vi lo de especial Bueno de todas maneras Fijar blanco No lo voy a usar Porque para lo otro que tengo Lagartito Muchas gracias por el follow Ahora es subir de nivel aquí Y árados Madre mía Madre mía que calor No mal que tengo la ventana abierta Y me entra algo de fresquito Hola mi nombre es la Hola la Me muero Lagartito Vale Hola lagartito Ten fe aquí Yo creo en ti Yo no A ver Adri Estás por debajo De niveles Qué fuerte Fuerza bruta Hablando de fuerte Adri Madre de Dios Venga Adiós golpe cabeza Qué juego juegas Tengo en el Pokémon Pokémon platino Con 10 niveles menos Tiene más PS Que el Magneson Es verdad Y qué folgorina Adri ¿Desde cuándo Tiene tantos PS? Y qué Juan Piñazo Piñazo Si no Adri Una máquina de matar aquí Maldición Gracias Gracias por esta descripción Tan increíblemente detallada Sobre todo lo que hace El movimiento Maldición Muchas Muchísimas Gracias Juego Baja velocidad Y sube ataque Y defensa No está mal Pero el hecho De que baje velocidad La verdad es que No me gusta mucho Así que Adri no maldiga Maldeciros De mala educación Ahora sí A la calle Victoria Espérate Cuánto Cogemos a los stats De Kiara 2 No está mal Tiene bastante poco Ataque especial Menos mal Que no le enseñe Hiperrayo Ni Hidrobomba Ni nada de eso Pues vamos Para arriba Bueno y va a ser Un repelente Pero Igual primero Debería capturar A lo que me venga Así que A ver Como ballina De velocidad 119 Ay Qué lento Flareon No me había picado Que Flareon Era tan lento Pensaba que Todas las evoluciones Eran rápidas Por cierto Esto es ruta nueva ¿No? La 223 Ciudad Marina Y ruta 223 Aquí hay dos rutas Sí Tengo que comprar Los éter No worries Cuando esté en la liga Los compro Esto vale ¿No? Ahora mismo estoy En Ciudad Marina Y ahí estoy En la ruta 223 ¿Aquí me puedes Capturar en las dos? Pregunto Para una amiga Ah es verdad Las Pokéball Se me olvidó Comprar Voy a comprar Unas cuantas Ultra Ball No El Magical Fue en otra ciudad Bueno Yo tiro para arriba Si necesito algo Puedo venir aquí Por ahora Vamos a intentar Evitar Todos los entrenadores Que podamos Que tampoco Es que necesitemos Muchos Pokémon Más de agua Un tentacruel Ah Le tengo que meter A Gina La cosa esta Que aumenta Los movimientos Que ¿Cómo? ¿Lodo líquido? Vale Tengo un problema Aquí entonces Puedo cambiar Aunque si cambio a Adri Igual le revienta La vida Al tentacruel Adri Intenta no matarlo ¿Vale? Tampoco es que lo quiera Mucho Pero Por tener Alguien más en el PC Por si pierdo Que tengo que usar El otro Equipo Uy Le han bajado La defensa a Adri Mucho Eso no me gusta Creo que voy a cambiar A ver ¿Cómo va a Hemp The Guide De defensa especial? Va mejor De defensa Mira Voy a sacar A Folgorina Folgorina Es la más tan Que ahora mismo Aquí Y la bomba Tiene 5 PP Se acaba de gastar 2 Ah Madre mía Espérate Eso no me ha gustado Nada Dejad de usarme Críticos Vale Me está bajando La defensa física Hidrobomba Es especial Así que No debería haber Problemilla Vamos a ver Si no lo mato De un vendetta Vale Bien Perfecto Y ahora Otra Vol Bueno Vamos a tener un problema Tú y yo Tenta Cruel Mierda A ver Adri Oh Es Inari Time Por 2 A ver Si le hacen a un crítico Puede estar peligroso Aquí 3 Inari Pues Inari Se va a quedar un rato Entonces A ver Adri Dime cuántas defensas Especial tienes Una basura Vale Te voy a cambiar Por gente A todos Decai ¿Te parece? Ahora tiene que haber Trajinari en pantalla Vale Bueno Espérate Voy a ir tirándole Una ball A ver si es suerte Jugar con el Tenta Jugar con el Tenta Ya está Perfecto Maravilloso Jugar con el Tenta A ver No me puede hacer nada Porque creo que el veneno No le afecta al acero Pero me voy a quedar Sin Ultra Ball 4 Inari Creo que no vamos a poder Capturar más Me da a mi que no va a ser posible Al final se va a quedar sin ataque Y va a usar combate Y se va a morir solo Solo por estúpido Entra en la ball Entra en la ball Estamos de repente Capturando un legendario ¿Vale? Tira una poke A que se atrapa Venga Vale Tenía razón Tenía razón Tenía toda la razón del mundo Perfecto Perfecto ¿Quieres ponerle un mote? Sí La voy a llamar Poke Ball Perfecto Y me voy a curar Y a comprar más Ultra Ball Uy Me había olvidado Que había esquivado Entrenadores Menos mal que Pude Ay Que cosita Que pena que no nos salió Está todo controlado No os preocupéis Que estáis ahí preocupando ¿Vos decías que hay en Aries? Sí Las Cinaris Múltiples Me ha pasado que estar 40 Ultras Contra los Reyes Al tiempo Que se atrapaban A mí también Hola Lía Entonces A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Voy a poner a Giratina aquí Con esto tenemos un equipo Es un equipo regular Porque tiene atrás de agua Pero es un equipo Y tengo que evolucionar a Poti Si llegamos hoy A las puertas de la liga Lea Gracias por el follow Evolucionamos a Poti Pero en el siguiente No en este Vale Voy a usar un Repel Para que no me salgan más Tenta Crueles Crueles Y ya capturarán la cueva Cuando me salga algo Ah sí Espérate Que le tengo que dar Ay Tengo que tirar la tela terrible A ver Le tengo que dar la raíz grande Y tengo que tirar la tela terrible Porque evolucioné a Folgorina ¿Dónde está? Aquí Listo Hola Belle Quiero ponerme a Folgorina Deprime Para que en la cueva No explote ningún golem Ni Graveler Ni nada Porra No se puede pasar por ¡Eh! Tú no estabas antes Yo también he entrado En un gimnasio Pokémon No pienses ni por un momento Que te lo voy a poner fácil Te va a enterar Un Mantaic Chiquito Puño sombra ¡Bien! ¡Bien! Podría haber sacado a Hemp Ahora que lo pienso Madre del amor hermoso Polgorina Lo que pegas Tal vez Espera ¿Me va a usar bote? ¿Bote no es tipo normal? ¿O es tipo volador? ¡Ah! ¡Tipo volador! Mi Dicto Está emocionadito Remore A ver Vamos a cambiar A Hemp A Hemp Tipo pájaro ¡Chispazo! ¡Hermen no se cae! Vale A ver Uff Bueno Es un combate doble Pero No suelo huir De los combates dobles Pero cuando lo hago Lo hago bien Oh Tengo que pasar por el señor Ah mira Una Ultra Ball Que bien Espérate Fuimos a comprar Ultra Ball Al final las compramos Porque no me acuerdo De haberla comprado Bueno da igual Con las que tenemos Tenemos unas 5 Igual nos da En este juego Antes de la Calle Victoria Había un Centro Pokémon ¿O no? Adelante Tienes Pokémon Debería servir de sobra Es verdad Es verdad Tienes razón Nada Gana la Poké Ball Tendría que ponerme con Echo No sé si tengo que Tengo que buscar un efecto de Echo Para cuando haya 4 y nariz Hablar por 4 Gastrodome Me ha fastidiado Me ha fastidiado el tema Vine Enseñale Quien manda Yo creo que se faltó No hay nariz Más Machoc 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 ¿Se pongo a y narizar una quinta? Sí Inaritaimu Por la ciencia Por la docencia Ciencia Perfecto Denny Gracias por la raid Esperarse Esperarse un momento Bueno aquí Maravilloso Ya está Su Perfecto Perfecto Habéis roto el inariverso Vale Menos mal que la señora De ahí abajo no se movía Un Buseo Genial Pillaré alguno que bucee En la cueva Que podría salir mal Por un momento pensé Me habré traído el de cascada ¿Verdad? Pero sí Vale Centro Pokémon Bien Ay Me había olvidado el repelente Oye pues No se necesita cascada más ¿Verdad? O sí Porque si no se necesita más Creo que voy a Dejar un momento aquí Ahora dos Y sacar a Ko-fi Porque me siguen dando miedo Las explosiones Hay cascadas En la calle Victoria Aw Aw Pues nada Tendré que arriesgarme Las explosiones Y me voy a poner aquí Ahora dos de prime Se necesita todo Salvo corte Golpe roca también Porque no tengo Nadie con golpe roca Espero que no se necesite Esto ¿Dónde está el repelente? Aquí Ahora un ejercito de nariz Ha sido cosa del JAD Ha sido cosa del JAD A mí no me dio ahí Si se necesitan Un par de secciones Pues voy a llegar Hasta esas secciones Y ya Porque no lo tengo No sé si las podré rodear De alguna forma Espero que sí Ay que necesito Renza Contra parrocas Pues dejaré a Juan Que aquí en la cueva No me sirve de mucho A ver Pues vamos allá Bye Alexis Aquí hay alguien Que quiere pelear Y no me va a dejar No pelear ¿Verdad? Muéstrame cómo has luchado Para llegar hasta aquí Adelante Y si no quiero Un Blissey Vale Creo que lo reviento Ay que además Tengo intimidación Qué bien Cascada Bueno qué tal Cómo va la vida Creo que me da tiempo A relatar aquí Mi monólogo Hasta que le baje La vida al Blissey Así que Eso Por aquí ya es calor La verdad Magneton No gracias Contra Magneton Uy la renza La tengo que subir niveles En la mankai Enseñenle a ese Magneton ¿Quién es un Magneton? De verdad Perfecto Ánimo de Seymest Espero que te cures Prontito Bebe mucha agüita En la mankai Venga Desparalízate Desparalízate Tu misma medicina Parece que se ha reído Glali Vamos a ver Aquí ahora Todo está bien не Un 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 Adiós Adiós Y voy a darle caramelos a Rensa Estrujón, a ver Cuantos más peces tenga el rival Más fuerza tendrá este ataque Curioso Pero nada Giro bola Se aprende a ataques de tipos super random Eh, mentira Quiero otro repel Ya capturaré a alguien Pero por ahora todavía no Aquí era donde necesitaba Golpe roca Pues se lo tendré que enseñar A alguien del equipo Bueno, espérate Voy a mirar una cosa Eh, eh, eh Eh, eh, eh Estoy mirando Pero creo que no se puede usar Las MO de un Pokémon muerto A ver No, creo que no Pues nada ¿Tienes escama corazón? No Pues a ver quién se lo puede aprender A ver si tengo algún ataque Que no me interesa demasiado A ver, se lo pueden aprender Kiado, Renza, Folgorina y Adri A ver, Folgorina tenía un par de ataques Que no nos interesaban, ¿verdad? Mal de ojo o se lo puedo quitar Venga Bien, le curaste el ojo Una parte de mí tiene ganas de no clasificarse En el torneo, la verdad Porque me van a dar una paliza legendaria Con el poco tiempo que he tenido yo Porque no puedo Porque no puedo pasar por aquí A ver Este es el rápido, ¿tengo que hacer así? A ver Vale ¿Y lo que te puedes divertir con un equipo troll o algo así? Es que no puedo ser un equipo troll Tengo que ir con los mismos ataques que tengo en la partida Y con los mismos objetos que tengo en la partida Si se pudiera ir con cualquier cosa Pues estaría guay A ver A ver, es por abajo entonces Con lo mismo que tienes al terminar la liga No puedes hacer cambios después A ver No me va a dar tiempo Y de todas maneras No creo que me pase la liga Por eso quiero ser dos equipos Por eso estoy capturando Para al menos poder ir con seis Este va a querer combatir, ¿verdad? Eh Si pudieras ir con seis kiratina sería otra cosa Lo mismo te da para conseguirla y meter explosión Y enseñarse al alien Creo que ninguno de mis Pokémon se puede prender a explosión Me da un poco de miedo el Mamoswine Pero creo que lo reviento con cascada Si Rampardos A ver si me lo cargo de un golpe Porque los ataques de tipo roca son un poco peligrosos para mí Espero que no tenga Ah, no, que robustez no funciona aquí de la forma que funciona Perfecto Y Mothim Puedo seguir Entonces no merece la pena el torneo Lo bueno es que el Folgor está También medio liado como yo Y está también a puntito de De no llegar Así que al menos el primer combate será medio justo Pero los otros ya serán en plan kamikaze ¿Por qué me obligan a luchar? El objetivo será el combate contra Folgore Sí, ese será mi final Que por cierto Se acabaron las Hinaris Ya no va a haber más Hinaris múltiples por hoy Bienvenida de vuelta Aquí no te vas a creer lo que ha pasado ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habéis hecho? Nada, qué va Me estás mintiendo Son mentiras No se miente Mientir está mal Ah, retrocedió Como veía tantas Hinaris A la grande le quedaba salida Que en el ojo Y creí que era un parche Torterra De hecho De hecho Ahora mismo soy completa Counter De Larry Porque al Torterra Se lo reviento Un colmillo hielo Gané Después de este combate Creo que tienes más fuerza que nadie Ay, gracias Entonces Ese señor de ahí arriba No sé por qué Se me pareció con un Piplup Bien No se ha pispado De que estaba ahí Menos mal Oh, gracias Israel Thank you Hola Muchas gracias Wow Wow Indeed Vale Ahora voy por acá Y ahora por acá Me tengo que enfrentar A este señor Señor Gracias por el follow Un matchamp Vale Le bajo el ataque Bajarle el ataque Un matchamp Siempre es bueno Y cascada Buah Qué rápido Esquiar a dos No quiero Bye Undai En modo solo sub Durante 18 segundos La ruleta del caos Ha sido el más corto Hasta ahora, ¿no? Ya está Se acabó Sin creo Castigado Hola, Camila Pregunta seria ¿Había una Kiera 1? Depende de lo que Consideres una Kiera 1 Déjame Te lo advierto Puedo ver tu pasado ¿Y qué habrá Pasado? ¡Chan! De poco te sirve el velo sagrado Con el mordisco que te voy a pegar ahora Estaría guay a triturar en lugar de mordisco Un gusto, soy nueva en tu canal Andaba buscando gente con gustos buenos Personas que le gustan Pokémon Pokémon es un buen gusto Bienvenida A ver, Absol creo que lo reviento de un cascada ¿Verdad? Dos, uno, ar Sigo luchando Tú tienes una Folgorina Yo también tengo una Folgorina Que me va a dejar sin ataques Porque todos sus Pokémon tienen presión Por lo que veo Madre mía, aquí hará dos Y Naritaimu ¿Cuál es tu equipo Pokémon? Pues es este de aquí De aquí arriba Un Gierdos, un Ligiton Un Roserade Un Duz Noir Un Magneton Aunque no se vea muy bien ahora Y un B-Battle Y estoy en un Loque Así que tampoco puedo elegirlo Demasiado Cascada por aquí Espero que no haya que ir por allá Porque no me apetece Vale, creo que hay que ir por allá Pulso Dragón Guay A mí me gusta más llamarlo Pokémon Misterioso Número 4 Y los tres anteriores ¿Cuáles son? Yo entreno Pokémon fuertes Y los hago todavía más fuertes Ayúdame a entrenarlos Como tengas una de tipo Dragón Te lo voy a reventar Lo sabes, ¿verdad? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay Dios Este lo hago por 4 Sí Mi inicial murió Murió cruelmente Contra un Lucario Un pájaro Era un pájaro Oh, un Gabbai Este también lo hago por 4 Espera, que te muerdo ¡Añón! Derrotado Toma agua, cierto Tengo el agua por aquí Claro que no tenía ninguna posibilidad Tenía colmillo hielo Por aquí Vale, hemos conseguido pasar del ancianito Uy Por aquí no es Bueno, este señor creo que no quiere pelear Zinc Cuatro Tres Do Un Ser Oe Era la cuenta atrás del repelente El zinc Porra No he ido a la cueva esa Hay un montón de sitios que me lo he saltado Para poder llegar Garra afilada Pues nada, tengo que Pasar por Por donde está el ancianito Creo Así que ¡Ancianita no me mate! Vale, un Porygon Z Hay que tener cuidado con este bicho No sé por qué Pensaba que era tipo psíquico ¡Ostras! ¿Qué tiene rayo? ¡Kiara 2 aguanta! Vale, ha aguantado Está perfecta Esto ¿A quién puedo sacar? A Renza Creo que Renza es una buena opción Menos marcaron fue crítico Si no es crítico no me muero Es una constante que ha habido en este bloque Pues Tres parrocas ¡Porygon Z ¡Estáte quieto! Buen treparroca, Renza ¡Naisu! ¡Tangros! Una pena haberme dejado a Juan Pero puedo sacar a Jine Por ejemplo ¡Tóxico! Oye, que me quería dar un portazo al animal Quería sacar una Claro, falló Porque no hay puertas Estamos en una cueva ¿Cómo va a haber puertas en una cueva? ¡Ay! ¿Pero de dónde ha sacado una puerta? ¿Qué eres, Doraemon? ¿Cómo se llama ahora el ataque portazo? Ah, no me acuerdo ¿Cómo lo habían llamado ahora? Vamos a curarnos un poquito No, Azote es otro ataque Atizar, eso Sí Tienes razón Golpe en japonés ¡Hito! Empoleon ¿Me puedo seguir quedando con Jine? Eh, mira Yo tenía uno de esos Pero me lo mataron Bueno, mentira No llego a ser un empoleon No llego a evolucionar Tataki Tsukeru ¿Qué es eso, Adri? ¡Ostras! ¡Pico taladro! Bueno El ataque en japonés Vaya Uso giga drenado Me recupero Vuelvo a estar a full vida Y otro pico taladro No me hace pupa Hubiera sido peor Llevar el empoleon A los tipos lucha Sí Si me iba a evolucionar Le iba a parar la evolución Pero no No me iba a evolucionar Al final, así que Perfecto Adiós, ancianito ¿Dónde voy por aquí? Por aquí A ver Ah Por aquí no es Pero bueno, puedo Mover estas cosas Pulso sombrío Esto podría estar bien Para folgorina A ver ¿Dónde voy yo? No me acuerdo Cómo se salía de aquí ¿Qué haces ahí Acechándome? Voy a tener que curar a mi A mi Ki A la dos por tu culpa Aunque bueno Igual hace falta Igual entre folgorina Y Adri Me los cargo A ver ¿Qué tienes? Los mejores entrenadores Se reúnen en este lugar Yo diría que es el sitio Perfecto para entrenar Con la élite Pero yo no quiero Entrenar con la élite Yo quiero llegar a la liga Ay Es un domadragón Y es que pena Que no tenga Aquí a la dos bien Bueno Aún así Folgorina mete una leche Ah Folgorina es física Con razón Mete esas leches Con Con el 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 coso este ¿Eh? ¿Cómo que no me afecta? Suablo Es tipo normal Pensaba ¿Por qué pensaba yo Que era volador dragón? Hostia Oye Eso ha estado muy feo ¿Eh pajarito? Ah Gana el dragón Al evolucionar Altaria Vaya Cosas nuevas Que se aprenden Eso no es normal ¿No? En plan Que un Pokémon Tenga dos tipos Y al evolucionar Pierda uno Y gane otro Normalmente es que Tiene uno Y gana otro Al evolucionar Vaya Se ha ido excavando Hola días Se ha ido excavando Pues nada Que me excave Ya me voy a evolucionar El dragón Nada Cambio de tipos Todo el rato Y se Marchó Ya Tenía controlado Los críticos No os preocupéis Que os veo ya preocupados Tengo que controlar Los críticos Para no morirme En este juego A ver Los tengo todos En la porra Adri Protégenos Me alegro Que estés relajado Porque tienes que protegernos ¡Eh! Y ese sale Liga Pokémon Que ominoso De repente De nada Por la protección Mi trabajo Aquí Ha terminado Vale Vale A ver Ahora Con cuidado Vamos a bordear Esto Ajá Ajá No nos vamos a acercar Ni un milímetro Señor ese Ni un milímetro Y medio Vamos a curar A todo Dios Vamos a venir Por detrás Ah bueno Ya no me importa Y vamos a ver Que capturamos Dentro de la cueva Espera Esto es otra ¿No? A ver Liga Pokémon Y el otro Era Calle Victoria Estas son dos rutas Distintas Entonces si me sale Algo aquí en el agua Lo puedo intentar capturar Que por cierto Voy a subirlos Ya al 60 A todos El nivel máximo Es 62 Y tengo que empezar A ver A pensar A ver A quién llevo A la liga Aquí a dos Y a Jinne Los voy a llevar Y a Hegnondokai Y Folgorina Creo que también Ahora los otros Dos Tal vez Adri Y Juan Electrocañón Esto que era Eh no 50% de precisión No gracias Dos chispazos Y me Mejor Ala Ya está Pa' abajo Que vamos A ver A ver Que sale En la cueva Sal Pokémon Que quiere Entrar En mi equipo Para morir Digo Para ganar Combat Como me salga Uno y se explote Me voy a enfadar Vale Raidor No puede aprender Explosión ¿Verdad? Por asegurarme Espero que no te mueras Tú decides O te mueres tú Solo por el tóxico O te metes en mi Pokéball No No eh Voy a cambiar A Folgorina No le voy a dejar Que se mate A base de derrido Estarte quieto No hagas No hagas Cosa Los tipos que hay en la liga Son incesto Tierra Fuego Psíquico Y garcho Me gusta Creo que me tengo Que repasar La tabla De tipo Ay Casi A ver Tienes pedrada ¿Por qué me usaste Derribo? Raipirion No existía aquí ¿No? Bien Mío Tenemos un Raidon Sí existe Vaya Una pena Que no tengamos El objeto ¿Qué objeto era? A ver si lo tenemos Pues a este Le podemos poner Aguirado Protector Deja a ver si lo tengo Me suena que no No Se encuentran en algún sitio Así sencillito Que pueda llegar Que pueda llegar Así sin mayor Dificultad En la isla Bueno Bueno Espérate A lo mejor Tenemos que ir A la isla A hierro De todas formas Porque También encuentro Otra piedra A día Para poder Evolucionar A todos Epi Es importante Vale A ver Una cosa Riolu Evoluciona Por amistad Por amistad Porque si no Podemos Hacer una cosa Podemos El Mañana Sí Vale Podemos mañana Porque Si es solo La liga Podemos ir A la isla A hierro Pasarnosla Que no debería Ser ningún problema Vamos a llevar A coffee No nos va a explotar Nada en la cara Nos la ruseamos Y Evolucionamos Nos ponemos A caminar Por ahí Mientras hablo Con vosotros Con Poti Y con el Lucario Y con el Riolu Que evolucionen Los dos Y la piedra Que encuentra En la isla A hierro Se la doy A Poti Cuando evolucione Y así Puedo tener Más o menos Un equipo De backup Por si pierdo En la liga Ir al torneo Con ese Vale Pero todavía No he terminado Porque me queda Un combate Antes de irme Esto A ver Puedo ver Tu cementerio Si Es este De acá Estoy pensando A ver Voy a sacar A Juan Y a Me Bueno No De hecho Contra Larry Me voy a enfrentar Con el equipo Que tengo Yo creo Que es un buen Equipo Hola Aquí He vuelto Y estoy embarazado Vale No sé Cómo ha ocurrido Pero También le pusiste F Voy a guardar Que hace tiempo Que no guardo Me recordó A Yu-Gi-Oh Lo de Puedo ver Tu cementerio Es verdad Cosaron Posas Entiendo Espero que no hayan sido Posas muy Malas Vale Larry No me revientes Nada Por favor Espera No te vayas sin mi Vas a enfrentarte A la liga Pokémon Verdad Yo también estoy aquí Por eso Le echemos para ver Quien merece De verdad Ese honor Por eso En este centro Pokémon O sea En la liga Pokémon Hay que entrar Ir hacia la izquierda Subir con cuidado Al centro Pokémon Ahí está El Staraptor Que me esperaba yo Entonces Le bajamos El ataque Mierda No me acordaba De que él también Me bajaba El ataque Bueno Da igual No me debería quitar mucho Tiene el ataque Bajado Ajá Larry Como te voy a reventar Tiene el ataque De repente usa trueno, ¿te imaginas? ¿Eso es un kimono? Creo que es un yukata Pero es parecido, sí Ahora no tengo pociones, ¿os imagináis? Pero sí que tengo que comprar Restauratoto, restauratoto y elixires Bueno pues Hora de empezar Larry, ¿estás listo? ¡Añón! ¡Apum! ¡Ay pobre! Sale rápida, me mira con cara de ¡No, por favor! ¡Apluf! A ver qué tal contra Snorlax, porque tiene buenas defensas La rijo, yo también quiero jugar ¡Ah! No haberme dejado bailar Kiara 2 es imparable Es imparable Es invencible Y no tiene piedad Y está pasando un coche con musicota por la ventana Me pregunto ¿Me lo cargaré también con un ataque entre 2? Eso parece La musicota que bailó El musicota que bailó Kiara 2 Confío plenamente en este último Así que no hay razón para temer Dice mientras llora Perdón a Larry Lo malo es que en la liga no te dejaron danzar como ahora ¡Ah no! ¿Estás tú seguro de eso? Danzaré como nunca nadie ha danzado en su vida ¿Qué ha pasado? ¿Tengo que mejorar mi equipo? Se llama Kiara 2 Con danza dragón Consíguete uno Supongo que esta derrota significa que aún no puedo enfrentarme a la liga Pokémon Vaya, pero ya verás Me haré más fuerte hasta que consiga llegar a la liga Pokémon Alcanzaré la estima de los entrenadores El campeonato será mío Kiara, mejor que no pierdas contra nadie hasta que yo te derrote Mejor que no pierda contra nadie o me muero Vale Vamos a comprar Kiara 2 está rotísimo Sí Entonces, restaura todo Espera, ¿dónde están los Ethers? ¿No hay Ethers aquí? A lo mejor las vende la otra Eh, ¿dónde compro el elixir? Bueno, por ahora Me voy a hacer con unos cuantos restaura todo No se pueden comprar ninguna parte ¿Y cómo recupero los PP? Bueno, tengo MT A las malas se los puedo cambiar A ver Eh Aumenta la probabilidad de crítico Ay no, esto no lo quiero vender Esto lo quería equipar Voy a vender el polvo estelar El terrestrella Vaya Sanama Vale Pepita Pues tengo que ver cuantas tengo Y cómo voy de equipos A ver Primero La garra afilada Se la daré A Kiara 2 Que haga más críticos Que sea La mayor máquina de matar del mundo Y aquí ¿Qué tengo? Tengo un Ether Uno Un Ether Max Tengo 3 elixir Max Que no está mal Y bueno Espero arreglármelas con eso Deja cultivando hoy Con la pantalla prendida Y te crecen en un día ¿En un día real? Porque no No puedo tener ordenador Encendido todo el día Bueno A ver Las vallas cuáles tengo Tengo una Sanama Creo que son 16 horas Vale Pues Que pase lo que tenga que pasar Oye Si me quedo sin ataque Me quedo sin ataque Vale Vale Pues lo voy a dejar Por aquí Vamos a guardar No venden elixir Me dijeron que no Seguro que en el centro comercial Tampoco Lo acabo de buscar Y no lo venden Ostras Pues Habrá que Tener suerte mañana Pero bueno Como sea Vamos a dejarlo por aquí Vamos a darle raidecita A alguien ¿Quién? Está Para raidear A ver si hay alguien Jugando al loque A ver si está Fulgore intentando llegar También Pues sí Vamos a hacerse los fulgores Decirle ¡Ánimo! ¡Ánimo! Con H al principio Y nos vemos mañana Que mañana será la pelea Contra la liga Después de Preparar el equipo de backup Por si acaso Así que eso Nos vemos Bye Abracitos Y muchas gracias a todos Chaito 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 Chaito